Muy buenas a todos, soy Escocés. Y hoy volvemos con Songs of Six. Este juego City Builder medieval, me atrevería a decir, es el más ambicioso. Empezamos con 10 personas, ya tenemos 21, podemos llegar a decenas de miles. Este juego es una maldita exageración, es un juego muy complicado. De todas maneras, se empezó a explicarlo todo en el vídeo anterior, que es el primero de la playlist. Así es que os recomiendo que veáis ese primero si estáis interesados en aprender del juego y continuar con la serie. Nosotros vamos a seguir justamente donde lo habíamos dejado. La verdad que tenemos un buen planteamiento. Tenemos ya planteado todo el tema de los muebles, de hecho estamos produciendo bastante muebles. Además, esto lo voy a ampliar en cuanto, esto no es el cazador, este es el de los muebles. Ahora mismo no tengo a todo el mundo, me cabe muchísima gente aquí. De hecho tenemos tres odd workers, se dice en inglés. A veces lo veréis en los menús que pone trabajadores extraños. No, significa a los trabajadores que no tienen trabajo, a lo que serían jornaleros. Personas que están desempleadas, por así decirlo, y que van a hacer trabajos de llevar cosas por allí y para acá o recolectar. Tenemos tres, podría subir esto, pero yo creo que es un poco error hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, poner la velocidad a tope, sin problema vamos a quitar las alertas, que estos son los edificios que hemos terminado. Y ya, si os acordáis, teníamos montado lo de la ciencia. Teníamos montado uno para importar hierro, lo que pasa que es muy caro, pero muy puñeteramente caro. Esto se puede ver desde aquí mejor, ¿vale? Hierro a 166 está el precio, con lo cual, pues eso, nivel de importancia. Es que es muy caro, entonces, hay que esperar a tener más dinero o poco a poco. Y luego, de todas maneras, habrá que buscar los depósitos, porque yo creo que eso es una cosa que voy a producir yo. La arcilla, que sí que la teníamos muy lejos, ¿os acordáis? Que estaba por aquí, mira, ahí está, ¿vale? Es que no me deja ir, ¿eh? Y aquí está, ¿vale? Esto es arcilla, lo que pasa que está muy, muy, muy lejos del centro de mi ciudad, habría que hacer puentes y tal. Ahora mismo yo creo que la arcilla la importaremos. De momento el hierro también, hasta que empecemos a exportarlo, a extraerlo nosotros, ¿vale? Es que poco a poco, de momento lo que estamos exportando o vendiendo son verduras, carne, que tenemos un montonazo, y aquí no puse nada al final, ¿no? Ah, sí, setas también, no hay recursos para vender. No termino de... Ah, vale, acá porque solo tengo 122. Tenemos que hacer para que entre más gente, 21. A ver, madera tenemos muchísimas y es que le podemos dar acceso a más madera. O incluso muebles si queremos, lo que pasa es que tenemos muy poquita gente. Bueno, vamos a ver, poco a poco, información. Lealtad dice que tenemos 80 y el destino es 81, o sea, nos está subiendo hasta 81 la lealtad. Y la felicidad ya está estable, si no me equivoco. Correcto. Satisfacción. Está todo en positivo, o sea que sí, claro, se mantiene 74, 75, no hay problema. Podemos hacer más cosas, ¿sabes? Población. Acceso, este es el acceso que le estamos dando a los recursos, ¿vale? Recordad que habíamos puesto un tic de madera, por eso en sus casas se han empezado a atarimar el sol, a empezar a poner madera en los suelos. Luego iremos metiendo más cosas, no os preocupéis, pero de momento lo que les podemos decir es... Objetivo de raciones de bebida. Es que de bebida no tenemos nada, tengo que montar el pozo ya, ¿vale? Pero ya, pero de comida, de alimento le tenemos en una. Fijaos que si ahora pongo dos, mira, tenemos aquí, esto significa días de comida almacenada para todos los súditos, para 66 días, es una burrada, pero si yo hago aquí dos, pues claramente me divide entre dos esto, pero ahora como todo el mundo va a comer más, pues aumentará por aquí, ya lo iremos viendo, destino de esta, ¿no? Pero en teoría esto tendría que facilitar la felicidad y el que pues inmigre más gente a nuestro poblado. Digo raciones de bebida, nada. Lo que vamos a poner es ya el pozo, porque estamos tardando mucho. Necesito más pobladores y no viene, entonces... Aparte que sí, que bueno, por lo menos estamos ahorrando maderas. Las pieles, vamos a hacer una cosa, vamos a poner ya el tejedor. Son 150, nos quedan 67, las letrinas son 75, los siguientes son los... Vamos, sí, los lavabos lo llaman aquí laboratory en inglés, que es pues una especie de baños públicos. Tenemos el tejedor, y esto es súper importante. Lo que pasa es que creo que el tejedor ya me pide hierro y todavía no hemos importado una mierda, porque no tenemos, así es que... Igual me he adelantado mucho. No, tampoco, porque es que es el siguiente paso natural. Ese y el tema de importar arcilla, ¿sabes? Pero es que no producimos suficiente. Si ampliásemos un poco lo de los muebles, vamos a ver. Cazadores está bien ahí. En el almacén tenemos a uno. Aquí tenemos a uno, ¿vale? En el conserje. En el laboratorio tenemos... Mira, lo voy a bajar a tres. Y vamos a subir aquí en los muebles, ¿vale? Dejar a tres que me hagan el resto de trabajos. ¿De acuerdo? Es porque voy a empezar a vender muebles, básicamente. Pues aquí le podemos decir que... Y por otro lado les podemos decir... Que en vez de venderlos... Si, por ejemplo, necesitamos el dinero para el hierro, tío. Vamos a vender muebles. Esto es un poco locura, ¿vale? Pero... 5%, que son en venta 24. Ni los tengo. Vale, bueno, vamos a darle un poquito de tiempo. Aquí es que tenemos mucha gente comerciando. Tenemos 5 comerciantes ahora mismo. No podemos... 2.900... Dios, esto lo tengo al mínimo. Esto significa... Nivel de importación. Cantidad. Importante según tu stock. Las mercancías se entregarán en los depósitos de importación... Joder. En los depósitos de importación de las facciones vendedoras. Lo que puede llevar tiempo. Si andas corto de liquidez o sin espacio en depósitos, no os importará nada. Vale. Dice, importar para mantener un stock en 10%. Es decir, 25 artículos, ya que el stock que tengo asignado es de 255. Con lo cual es 25 artículos que quiero comprar. Pero 25 artículos a 160 y pico. Mira, ha bajado ahora. Pone 159. Sí, 159. Esto... Es que no me llega, tío. Es que no puedo poner menos ahora mismo. Es que está exageradamente caro, tío. No voy a poder importar esto. Y el arcilla. Pues no sé si cambiar esto y empezar a traer arcilla. Bueno, espérate un momentito. Ya tenemos esta ciencia. Vamos a poner los lavabos. Vale. Vamos a pausar y vamos a poner ya el pozo. Pero ya de ya no espero más. Esto está en ciudadanía, higiene, pozo, lavado. Eso, ahí tenemos. O sea, mejorar mucho la higiene. Con lo cual empezará a venir más gente. Lo voy a poner aquí. No queda centrado, pero bueno, tío. Todo no se puede detener. Dejarlo por aquí porque en algún momento voy a empezar. Mételo aquí. Vale. Y vamos a empezar a poner caminos también. Que esto va a agilizarlo todo un poco. Esto está en infraestructura, ¿no? No me acuerdo, tío. Son muchas, muchas cosas aquí, ¿no? Caminos. Camino de tierra. Venga, vamos. Pit o diner. Aquí. No tenemos mucho más que hacer ahora mismo hasta que empiece a crecer la población. Vale. Vale, tenemos el pozo. No trabaja nadie, ¿vale? Pero te da un servicio de eso. Ya vamos a poner los lavabos. Esto en teoría va a mejorármelo todo un poco. De todas maneras, podemos parar el auto, ¿vale? Para que esta gente... Mira, ahora sí está subiendo un poquito la lealtad. 2% la felicidad. Población, acceso. Claro, es que vestimentas no tengo todavía. Pero no tengo hierro, tío. Tenemos que esperar a que me importen ese hierro. Y luego montamos el... Lo que hacen la ropa. Y luego ya las cosas cambian. Voy a montar el labrador y este. Los lavabos. Lavatorio. ¿A qué punto esto es recomendable aquí? Es una por esta parte de aquí. Puede servirme. Vale, vamos a ver. Letrinas. ¿Cómo de grandes son? No me van a caber así, ¿no? Hay que ser uno más grande. No me gusta aquí del todo. Vamos a meter las letrinas aquí. Y ahora lavabos. Hay 20 muebles, ojo, ¿eh? Los tengo, pero joder. Vale, te voy a poner aquí. Claro, pues si reduces uno más ya no te va a caber. Así es que... Píralo. Ponlo así. Y reduce esto en uno. Vale. Y vamos a poner puertas. Píralo. Y aquí. Sigue 100%. Vale, que sí. Vamos a ver qué podemos hacer. Servicios. Ahí vamos. Ahora estamos poniendo las... Estas, los... El tema este vale. De comidas. Tenemos que hacer el comedor. Es que no lo hemos hecho tampoco. Es que nos faltan cosas básicas. Bastantes. Así es que... A ver, ciudadanía... ¿Dónde está? Lo que no me acuerdo es dónde están los edificios todavía. No he jugado suficiente comida. Aquí es comedor. Eso es. Y vamos a hacer unos comedores también tochos, tío. Yo no sé si poner aquí... Nada, vamos a dejarles hueco. Brote, mierda. No sé si está aquí. Vale, almacenamiento... Mira, podemos hacerlo... A ver, si yo los giro así, ¿qué pasa? No me caben, ¿no? Vale, vamos a ponerlo así. ¡Ea, me la suda! Déjalo así. Ponme una puerta aquí... Y otra puerta aquí. Otra puerta aquí. 96... No es perfecto, pero bueno. Ha crecido un poquito la población, que eso siempre está bien. Se ha notado que esté hasta el pozo. Y ahora pues vamos a darle un poquito de caña. 23. Es que necesitamos más. 5 odd jobbers. Que significa 5... Pues, ¿cómo se llame? 5... Que 3.500 no es suficiente. Aquí tenemos recursos para vender. Claro, es que setas no tenemos. Podemos cambiar esto a otra cosa. O sea, no sabría yo el que vender, sinceramente. ¿Qué muebles? No... Es que no producimos una mierda. Oye, ¿algodón dónde está? Claro, es que algodón seguro que tenemos por ahí tirado y no... No lo tenemos asignado. Porque el algodón lo hemos recogido de por aquí, seguro. Vamos a poner una crate, aunque sea. Vale. Y el tema está... Es que fíjate, creo que esto es algodón, ¿no? Sí, mira, todo tirado por aquí. Vamos a... Asignar un tío más al almacén, a lo mejor. O bueno, vamos a dejarles así, que me termine en esto. A ver, ahora sí, mira, ya tenemos 4.000 pavos, 175 por... Estamos casi para... Tenemos casi suficiente dinero como para comprar la primera de hierro. Es que está caro de cojones, ¿eh? 160, ha vuelto a subir, tío. Vale, de todas maneras, te digo una cosa. Me voy a buscar... ¿Qué es esto? Y es que no sé lo que es esto. Espacio de fuerza, mena... Rock, depósito, mena, pero... No sé lo que es esto, tío. ¿Cómo hay? Espacio de devoción, temor, armonía, depósitos, depósitos. Ahí está, pero es que no me dice... Lo que es. Mensajes, espérate. Brote. Y de noticias terribles, se ha descubierto un caso de labrilla blanco. Esperamos que no se propague. Las víctimas de White Shimmer sufren fiebres altas y a veces delirio. Es muy contagiosa, pero por suerte, muchos de los infectados se recuperarán en pocos días. Ok. Primero tengo que cerrar aquí y luego tengo que cerrar esta. Es que no sé, este... Yo creo que este es el símbolo de hierro, tío. Mena, claro, pero mena que si no tenemos luego para fundirlo no me sirve nada. Si es que no... Vale, no. Pues seguid, seguid. A ver si me van terminando cositas. Aquí nada, solo trabajo lo que falta. Y aquí tenemos los muebles, tenemos todo, solo trabajos. Enseguida me terminan estas cosas. Y ya va a cambiar, ya va a cambiar el tema. Ahora sí va a empezar a subir más la población con estos servicios. En teoría debería de ser así. Mira, ya tenemos 4.200 dentro de nada. Me traen el hierro. Y una vez que me traigan el hierro podemos montar por fin lo de los... ¿Cómo se llama, tío? Lo de... No sé hablar. Lo de los trajes, tío. Sastre, coño. No me salía. Y eso ya también es un servicio que daríamos a la peña. Bastante importante. Y nos permitiría ser felices. Comer perdices. A ver, les podemos decir que cojan muebles, ¿vale? Y, pues mira, si cogen muebles de la carpintería, empezarían a tener camas y tal. El tema que hacer eso supondría un problema, ¿eh? Está topetado de árboles por aquí. Es que vuelven a crecer, como toda esta zona de la boscosa. O pones suelo de este o... Vale, ya tenemos este. A ver, aquí tenemos 2. Vale, en este momento vamos a dejarlo en 2. Comida de todo menos raciones, ¿vale? Así es que la peña va a venir aquí. A ver, lo que sirve el comedor es, por si tú tienes varias razas, ¿vale? Hay razas que prefieren a lo mejor comer pescado, otras que son vegetarianas y no comen carne y tal. Entonces, aquí lo que hacen es un... Pues eso, es un comedor donde las razas van y eligen la comida que más les gusta. ¿De acuerdo? Para que lo entendáis. Sea como sea... Mira, me ha subido otra vez. Bueno, te sube la felicidad. Te sube todos los servicios que le das a los humanos. Bueno, a tus habitantes. Y con eso pues mejoras. Tenemos 2. Yo creo que aquí con 1 vamos sobrados. Quita el autoempleo. Vale. Vamos a pillar más madera. Talar árboles. Por lo menos todo esto de alrededor. Vale. Y vamos a pillar... Con 40 cosechar comestibles silvestres. Venga. Vale. Vale. Les he puesto mucho trabajo, pero tío, es que es lo que hay, ¿vale? Deberíamos de ponerles el suelo en todo esto, sinceramente. Y ahora pues venga, vamos a echar un vistacillo porque hay más cosas todavía. Estación de trabajo. La estación de trabajo es como, por así decirlo, un puesto donde van a haber jornaleros, ¿vale? Pero esto sirve para ponerlo en lugares remotos. Por favor, imagínate. Nos vamos a coger la arcilla que está allí donde Cristo perde el mechero. Pues entonces ahí sirve. Por cierto, tenemos que meter más gente en el laboratorio porque si no vamos a llegar al máximo. ¿Vale? Con el número de... Con el número de... De científicos que tengo puesto a trabajar en el laboratorio o de trabajadores del laboratorio, ¿vale? Puedo tener un total de 262 de ciencia, ¿vale? Si se han cuentas aquí tenemos 262. Entonces, tenemos que poner más gente si queremos seguir acumulando ciencia. Sí o sí. Vamos a meter aquí 5. Bueno, dejamos 5 fuera. Y a ver si como damos un poquito más de ciencia y vamos desbloqueando más cosas. El hierro todavía no lo tengo. 4200 tutis. Aquí tengo los muebles en almacén. Salida en venta no hay nada. No sabría yo qué poner. No sé, mira. 34 avenio más personas, que eso es justo lo que yo quería. No sé si pilla... Es que no sabría yo qué vender, tío. Las pieles las vamos a necesitar ahora, todas. De carne vamos bien. Fruta. Vamos a quitar aquí las setas y vamos a poner fruta. Vamos a decir... Te decía... Soporta el 100% del stock del almacén. Mayor de cero artículos. El stock actual de 255 venderá... Venga, sí, que me vendan toda la fruta por saco. ¿Vale? Y de la verdura también. Me lo vendan todo. Queremos dinero lo antes posible, ¿vale? Ok. Me siguen cogiendo cositas. Que esto no va a parar de subir. Porque les hemos puesto que no recojan todos los comestibles. Y dentro de nada tendremos el hierro. Podemos ir construyendo el edificio realmente. Vamos a ver. Trabajo, artesanía... Uy, uy. Está trabajo, artesanía... Sastre, ¿vale? Y como veis pone... Costos. Ah, el hierro es opcional. Espérate. Ahora lo veremos. No, ahí va. Momento. Bájalo. Esta parte... Oh, viene... A ver. Va a ser una parte muy importante del sastre. Fíjate, pues no, no era hierro. ¿Para qué era el hierro? Ah, ¿para la palería puede ser? Vale, tienes que quitar esto. Vale, porque si no pones esto... Vamos a poner este que se amplía uno más. Vamos a ir poniendo bancos de trabajo a tope. Súper grandes, vale. Voy a decir una cosa, espérate. Me he equivocado. Vale, vamos a poner este. Vale, vamos a ponerlo lo más centrado posible, digo, porque si no... Tienen cuatro en diagonal. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro en diagonal. Dos, cuatro. Cuatro en diagonal. Y aquí. No es suficiente. Putos. Creo que hay. Y ahora con esta opción... Quitamos estos. Nada, tío. Es demasiado tocho. Solo tendría que haber hecho con el almacén. Haber hecho un almacén terriblemente grande, pero... Ay, mira, vamos a hacer otra cosa. Qué puto, ¿eh? Es que yo creo que es aquí y aquí. Entonces quitamos este y este. Vale, así sí. Y ahora banco de trabajo. En todo el medio. Hay 32 muebles. Todavía trabajo para diciembre. Eso es una barbaridad. Pero luego lo podemos ampliar si queremos, ¿vale? Claro, no. A ver si pongo yo. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Quitas estos. Hostia puta, me equivoco de botón. Vale, pero ahora me amplías esto una más. Cinco y cinco. Creo que ahora sí. Tenemos hueco de sobra. A ponerlo si queremos luego más. Vale, ponlo así. Y ahora mides estación auxiliar. Pues si no, la eficiencia no llega. Dejar este hueco para ir aquí para mesas. Es que aquí está lo del hierro, tío. Es que si no, la eficacia es una mierda. Pero es que si no, vas a tardar. Y encima son 54, ¿sabes? 27, que no lo vamos a conseguir tan rápido. 78. Es que es eso, tío. Ahora mismo creo que lo vamos a hacer así. Hasta que tengamos hierro encima. A ver, necesitamos puertas. Y luego ya lo ampliaremos, tío. Es que si no... De aquí. Y métete aquí por ahora. Venga, es que si no, esto va a ser una locura. Vale, por cierto. Ha crecido muchísimo la población. Tenemos homeless. Dentro de nada vamos a tener homeless. Homeless es gente sin hogar. Vamos a meter más gente en muebles. 15. Y aquí... Ahí lo vamos a dejar, ¿vale? A trabajar, putitos. Luego hay que decirle qué quieres asignar realmente. Si quieres que te lo hagan de... Muebles con madera y piedra. Muebles con... Dependiendo, ¿eh? Lo que quieras. Perdón, sí. Igual que con los muebles lo haces con madera y piedra. Aquí les tienes que decir, pues, si quieres que sea con pieles, con algodón, etc. 4.600. A ver si es posible que vendamos un poquito más. Vamos a dejar pasar el tiempo, porque si no, al final... Vale. 54. Somos un montón de peña. Trigame aquí los muebles. Están poniendo ahora lo que serían los tejados, si os dais cuenta, ¿vale? Esta madera. No, no, no. Están trayendo toda la que he tirado por aquí en el suelo, ¿vale? 19 personas paradas. Ahora vamos a poner aquí a trabajar como cabrones. Bueno, hemos comprado hierro o me han cobrado mantenimiento. No sé lo que ha pasado. ¿Veis que ha bajado mogollón el hierro y no tenemos el hierro? Pues eso es porque me han cobrado algún tipo de impuesto. Vale. Tenemos 10 personas que tienen que venir aquí a vivir. Bueno, dejadles que sigan haciendo esto. Nosotros vamos a ponernos aquí. Vivienda, casa, apartamento. No, vamos a ponerte más corto. Hace una especie de plaza aquí. No, pero te voy mirando para allá. Vamos, sí, vamos a hacerlo igual, ¿sí, no? Como... Bajamos... De acuerdo. Esto en teoría debería ser... Bueno, es que está creciendo muchísimo. Somos 71. Ojo, cuidado. Hostia, qué putada. No tenemos ahí el hierro, vale. A ver, ¿y este ya está? Está. ¿Cómo se hacía para editar esto? No me acuerdo muy bien. Vale, aquí. Es auxiliar. Estación auxiliar. Me va a faltar hierro, ¿eh? 54. Eso es mucho, tío. Un 36, 27, así. Tengo 32, así es que... Ponerte aquí una. Vale. Que me lo hagan. Y así subimos a 78%, vale. Poco a poco. Por cierto, aquí al final... No, no, ahí está, ahí está. Vale. Pues sí, no, no. Es que simplemente no le había dado tiempo a traerme el hierro hasta su sitio. Vale, perfecto. Vamos a seguir poniendo caminos, tío. Esto, esta parte de aquí. Vale. Viendo. Más o menos. Esta parte hasta aquí a lo mejor. Si quieres ponerla también. Esta parte de aquí tampoco pasean mucho. Lo veis que... Pero veis las marcas, ¿no? Esto ya me lo han hecho. Tenemos que asignarles de qué queremos que los hagan. A ver. Y además están los 12. Y ya mira, ya está asignado directamente consumo de pieles. Perfecto. Entonces, pues ya dentro de poco me empezarán a producir de esto. Guay. Y ahora muebles. Parece que voy montándolos suficientemente rápido. La movida es... ¿Queremos crecer más rápido aún o no? Vamos a ver. Ahora tocaría alfarería, tío. Es que no hay más tutía. Pero alfarería no produzco yo la alfarería. Y esto va a doler. Va a doler mucho. Yo tirar un camino hasta allí y todo eso. Entonces... Necesitamos alfarería. Es que es lo siguiente, macho. Dice... Bonus de carpintero. Esto también está bien para meter un boost a la carpintería. Medir dos veces para cortar una vez. Sus carpinteros aprenden a mejorar su precisión. Es el próximo 10% extra de producción. Desastrería. A ver. Por cierto, no podemos tener ejército hasta que consigues el primer nivel. El primer nivel se consigue con 100 de población. ¿Vale? Que seguramente algunos lo estéis preguntando. Pues ya os lo digo yo. Vale, ya tenemos cosas más básicas por aquí. Como el cementerio. Lo del orador, que también es un servicio básico. La decoración también lo quiero hacer. ¿Vale? Para poner árboles por ahí, por las plazas. Eso. Los árboles irrallan armonía, que es la preferencia de algunas especies. Es que esto, tío, importar a la arcilla, pero... Eso o intentar montar de algún modo. Espérate. Ya tenemos 14 homeless. Vamos a hacer una cosa. A ver. Voy a poner aquí vivienda, casa, apartamentos. Vamos a poner aquí. Vamos a poner uno menos y lo ponemos aquí. Aquí estamos haciendo un barrio más o menos, ¿vale? Lo voy a dejar asignado, tío. Valiendo. Por ahora ahí tenemos. Vale. Vamos a ver. Podemos parar, ¿eh? Si nos vemos que no vamos bien. Hombre, el tema de las raciones... Bueno, hemos empezado con la alfadería. Vale. ¿Qué hacer esto? Es que hay que tirar un camino. Está tan, 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 tan lejos, tío. Muy lejos. Creo que vamos a empezar a importarlo más que... Porque el yerrete vamos mal, pero el yerrete lo vamos a conseguir ahí, en teoría, pronto. Vamos a ver. Vamos a ver la ciencia. Errería. Los herreros trabajan cerca de Nintendo. No, 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 no. Masonry... Bono de herrería. ¿Dónde está la fundición? Aquí. El río del metal. Son 250. Lo conseguimos rápido. Un río de metal líquido. El metal requiere mineral crudo y carbón para producir. Claro, pero ¿dónde tenemos el carbón? ¿Dónde tenemos el carbón? Son gemas. Estaría bien que estuviese cerca, tío. Carbón se... ¡Oh! ¡Oh! Pues está cerca, tío. Vale, pues 250 puntos y empezamos con el tema del hierro. El hierro lo vamos a hacer nosotros. Vamos a poner otro de importación. El otro de importación. Estad logística. Por lo más chiquitito. Ahí estamos. Vale, y esto es haciendo trajes aquí a Tutiplenty. Los 12 están ahí. No tenemos hierro suficiente. A ver si es que... 250 necesitamos, gente. Podría empezar a decirles que cojan muebles si queremos. Si queremos que esto suba más rápido. Pero no sé si realmente quiero. Por ahora está ahí. Por ahora está ahí. Esta parte... Está bien. Dale. Dale, está ahí. Vale. A ver, esta parte nunca la llegaste a poner. Vale, y vale. 250. Vale, aquí. Vamos a importar arcilla. No tenemos nada asignado aquí. Así es que tenemos que venir al almacén. Nos quedan todavía la mitad de las cajas. Vamos bien. Vamos a poner una. Por ahora. Vale. Y vamos a decirle aquí que... No sé. 51 por ahora. No tenemos ni idea del valor de esto en dineros. Ar arcilla aquí. A ver. ¿Dónde está, tío? Aquí arriba. Ah, está muy barata. Ar arcilla está muy barata. Es que guay. Traeremos sin problema. Vale. No sé si vender los muebles o usarlos para que los tenga la peña. Creo que voy a vender muebles, tío. No tenemos verduras aquí. Que esto no... La fruta... Claro, la has vendido todo. Aquí vamos a decirles que... O sea, de carne estamos un poco flojers, ¿eh? Y si montamos... Espérate. Y si montamos... Un animal pen. Bien, ¿hacia dónde vamos a tirar el tema de la comida y todo eso, tío? Dejar que esta parte sean los... Si no, dejamos todo esto para la ciudad y tiramos hacia acá. Porque fértil es todo. Realmente fértil es... Fértil es todo. A ver dónde está fertilidad. Todo es muy fértil. O sea, el río lo quemas, ¿vale? Pero... Todo es muy fértil. Podemos tirar para acá. Los animales los puedes poner un poco donde te dé la puta gana, ¿sabes? O sea, que tampoco es una cosa... Vale, vamos a ver. Animales, agricultura, granjas, cazador. Granjas de opio. Pastos, ¿vale? Agroces. Esto produce... 1,25... De pieles. Produce pieles. Esto 0,62 y más comida. Y esto produce algodón. Que es como una especie de lana, ¿vale? Nada, tienen que ser agroces de estos. ¿Dónde ponerlos? That is the question, my dear friends. Vamos a ponerlos aquí en plan, ¿sabes? Pegao a la... Está divertido hacerlas, ¿eh? Bueno, los puedes poner aquí normales y rehus, ¿sabes? Tampoco hay que volver a ser locos. Yo creo que sí. Vamos a ir tirando hacia acá abajo todo el tema de las comidas y todo eso, ¿vale? Entonces, vamos a ver... A ver... Pasto de oro, ¿eh? No sé si esto es mucho... Ganados 46. Vamos a tener hasta 46 agroces de estos trabajadores. 7, ¿eh? No sé si esto es mucho o es poco. ¿Qué coño, pero...? Vamos a ampliarlo un poquito más a lo mejor. Vale, puerta... Must be played inside the designated area. You must expand the area before you can place items. Ah, esto sería aquí. ¿Qué sé? What? Hostia, no termine. Espera un momentito. ¿Cómo está? Sí, que me está poniendo muy nervioso. Es que no me acuerdo cómo se hace esto, tío. Lo hice una vez y no... Solo hice uno y no me acuerdo. Esto tenía un truque aquí. Puerta y banco de almacenamiento de la ganadería. Joder, ¿cómo era esto, tío? Un momento. Vale, ya me acuerdo. Sí, es que... Me acuerdo que tenía que ver con los corners y tal, pero que no era justo en el corner corners, ¿eh? Es que... Vale, y tiene que estar... Pues eso. Aquí lo ponemos. Porque no lo puedes poner en otro lugar. Vale. Trabajador de nuevo, ganado. Dale, caña. Que nos van construyendo. A tener una fuente un poquito más estable. Aunque también podemos llegar y decir... Oye, pues vamos a ampliar... El tema de los cazadores. Que no es tontería, además. Bueno, hacía falta haber metido esto, pero... Poco a poco. Poco a poco. Hasta que no tengamos arcilla aquí... Es que esto va a ser... Esta es la movida, tío. Global Importation. Arcilla. Dice compra 15. Queremos que me llenen el 100%, ¿no? Que me traigan 200, tío. Por culo. 200 a 15 son 1.500. Bueno, a ver. Venga, fin. Ahí está. Vaya, más dinero tenemos. O sea, simplemente tenemos que ir haciéndolo. Ahora me enteremos... Ahí van. Poco a poco, ¿vale? A ver cómo traemos esto hasta aquí. También puedes tirar, que lo sepáis, caminos en diagonal. Vamos a hacer un camino en diagonal. Esto era... ¿Cómo era esto? Convert existing roads into this type. No. Tipo esto. Era pincel, línea, elipse, rectángulo, hueco, relleno. ¿Cómo era esto, tío? Así no era. ¡No! ¡No! No, ¿cómo era esto? Van a cerrar trabajos. Y eliminar aquí. ¿Cómo era, tío? Para hacerlo en... Vale, aquí estaría, ¿vale? Están puestos todos del tirón. Si la gente la tenemos, ¿sabes? O sea, que pastor, ¿vale? Y ahora hay que esperar que crezcan y que empiecen a producir. O sea, que casi que mejor hemos hecho en irlo poniendo ya. Vale, 336. Deberíamos de empezar ya, yo creo, con la fundición y producirlo nosotros, ¿eh? Yo creo que sí. Como vamos a tener que importar la arcilla, el tejedor y todo esto me da un poco igual. Pero... El carbonero, ¿no? Porque lo vamos a poder extraer nosotros, así es que... ¿Me investigas esto? Fundidor de metal. Y ahora sí, vamos a pillar cosas como el orador, ¿vale? Vamos a poner el orador por ahí en medio del pueblo, no sé en dónde, por ahora. El orador a lo mejor lo podemos poner aquí. Ciudadanía era, ¿no? Procreación, entretenimiento, orador. Joder, no cae justo, tío. Podemos poner al lado del pozo. Voy a poner aquí, tío. Mira, que queda feo, ¿eh? Tenemos homeless people, by the way. Tenemos que meter más... No sé dónde. Vamos a designar primero las casas, vivienda, casas... Ahí estamos. Creo que sí. Esta es aquí. Ok, vamos a poner el orador. Entretenimiento, orador, aquí. ¿Vale? Ahí estamos. Tenemos lecaña, vamos a meter camino... Yo no me acuerdo cómo se hacen los diagonales, lo aprendí, pero es que volvemos a lo mismo. Es que esto lo tienes que poner en... Quiero rueda, ratón, atajo, teclado, no sé qué. Rectángulo ese que usaba, pincel, línea, elipses, rectángulo, hueco, relleno. No me acuerdo, tío. ¿Cómo lo hice? Vale, poco a poco. Podemos parar la inmigración cuando queramos, ¿eh? No hay problema ahora mismo. Vale, ropa parece ser que todavía no conseguimos almacenarla, ¿eh? Tenemos aquí alguno más. Ahí está, 12 el máximo en ropa. Pieles tenemos, así es que todavía no hay problema por ese tip, por esos temas. Me han traído arcilla, que es lo que me han traído, tío. Porque el dinero ha bajado mucho. No sé si habrá sido hierro o qué habrá sido. Ahora veremos. No sé qué es lo que me han traído. Aquí quiere empezar a producir, va a llevarse a vida. Lo bueno que tenemos gente suficiente. Vale, ya tenemos el orador aquí, ¿vale? Que es un tío trabajando, pero eso también nos sube un poquito la... Todo en general, vamos. 87, 85. ¿Veis que han subido bastante desde que comenzamos el episodio? Vale. Estamos muy cerquita de los 100 para empezar con el tema de los soldados. Bueno, no voy a empezar con el tema de los soldados tan pronto, pero... Deberíamos de poner ya, a ver, el del carbón estaba aquí, quiero recordar. Ponme, por favor, lo de depósitos. Ahí está, marcados. Tenemos mucho carbón, sí. Aquí sería poner, a ver... Trabajo refinado en un fundidor de metal a uno, minas. Mina de carbón. Y esto... Tienes que tenerlo asignado... Vale, que tenga parte dentro del carbón y parte fuera. Entonces, ahora en almacenamiento te vienes... Esto me va a pedir hierro casi, casi seguro. A hacerlo lo más grande posible, ¿eh? Vamos a poner aquí. A lo mejor no, ¿eh? ¿Y esto aquí? Ahí, 14 de hierro, mierda. Van a tardarla bien a hacerlo, pero... Venga, V... Sí, me habrán traído la arcilla, ¿qué coño me han traído, tío? ¿Con qué se ha gastado el dinero de esta gente, tío? ¿Qué tal? 128... ¿Me han traído algo o no? Y aquí en muebles tenemos nada. Madre de 108... El esto que actual es de 101 artículos. Vendrás cero artículos. Es decir que vendamos 70 artículos. Precio de venta en 3, ¿en serio? El precio de venta global... Es 3 por los muebles, nada más. Ah, 39, vale. Vale. La alfarería se vende bien, pero no la puedo fabricar. El hierro es súper caro. Tío, lo voy a tener que pararlo de la alfarería, esto, ¿eh? Sinceramente. No, no, quítalo. ¿Cómo lo puedo desasignar esto, tío? ¿Estás seguro para eliminar esta sala? ¡Ups! No era eso lo que quería hacer. Quería eliminar lo que vendíamos en la sala. Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir importando solo hierro porque tenemos que vender muchas cosas, tío. A ver. Tenemos algodón que no estamos usando. Vale, ¿dónde está? Aquí. Algodón. Que me lo vendan. El de exportación, todo. Todo. Verduras no tenemos. Carne ya estamos vendiendo un montón. De hecho, es que es lo único que vendemos. Pieles. Puedo vender pieles. Puedo vender pieles, mira. O vender pieles y decir que me vendan la mitad, ¿vale? Y... Los muebles ya los tenemos. Aquí tenemos carne. Ya estaría. Vamos a dejarlo así. Y a esperar a conseguir un poquito más para ir terminando las... Ah, porque esta es la del carbón, ojo, ¿eh? Es que este es el tema. Que esto es lo del carbón, macho. ¿Y en qué me gastas el dinero, tío? Yo creo que es que pagas algún tipo de impuesto. A ver, probablemente no se han impuesto sino el mantenimiento de ciertos edificios, ¿eh? Vale, bueno, pues ahí vamos. 93, tíos, tenemos ya. No está nada mal. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Porque me van cogiendo piedra y todas estas cosas, entonces. Vamos a ver. Aquí me vas a decir roca. Igual esto es una puñetera burrada lo que acabas de poner aquí, pero bueno. Ya está hecho. Y ahora vamos a poner... Comestibles silvestres, jugos y de madera va sobrado. Vale. Y me intrigan todo lo que me tienen que traer. Yo puse opio en el almacén. Está el opio. Joder, ¿dónde está el símbolo del opio, tío? Aquí, 56, sí. Ok. 1200. Necesitamos que me traigan el hierro ayer, tío. Esto no me lo van a traer nunca. ¿Ves? Faltan 13 de hierro. Y una vez eso, pues empezaremos a producir carbón. Que, por cierto, tendrás que asignar huecos para el carbón. Asignarle dos cajas al carbón. Una y dos. Lo mismo para el mineral. Una y dos. Y hierro, pues bueno, estamos como estamos. Y después nos pondremos a importar arcilla. Es que no quedan más tutias. Vale. Bueno, podríamos hacer algún tipo de pueblo o algo así, ¿sabes? Logística transportista. Estoy pensando, ¿vale? Ahora en el futuro. En lo que me van trayendo el hierro y whatnot. Para hacer nosotros lo de la arcilla, tío. Y explotar el arcilla que tenemos nosotros aquí. Y se recoge un recurso determinado y lo transporta a una ubicación. Bueno, para mover. A ver, la lealtad está disminuyendo. Es muy importante que atienda las necesidades de la población. Revisa la pestaña ciudadana hacia arriba para ver qué se puede hacer. Para aumentar la felicidad. Y no acepte a más inmigrantes. Vale. Yo os iba a decir. Si es que esto tenía que ocurrir antes o después. Somos muchos. Hemos estado creciendo mucho. Ahora vamos a quitar el auto. Vale. A ver qué pasa. Acceso. A ver, a ropa y equipamiento les va faltando. Les va faltando. Pero bueno. Vale. Alimento. Bebidas. ¿Esto cómo era? Lo de la bebida lo tienes que hacer tú con grano y cerveza y tal. Poco podemos hacer ahora mismo. Ah, les tengo dicho que pueden comer de todo. No hay problema. Esa de equipación menos 50. Living space. Muebles 5%. Es que los estoy vendiendo, macho. Necesito el dinero. El hierro. Más luego hay que montar la otra. Que es la de la mía de hierro. Y luego después. Vamos a producir el hierro. Ya no tenemos que importar tanto. Y podremos asignarles muebles a esta gente. Vale. Acceso. Servicios. A ver. Comidas. La diferencia entre esta cantina. Es que la cantina. Espera un momento. Cantina. A ver dónde carajo está eso. Raciones. Esto es para fabricar raciones. Preparador de raciones. Las raciones son para el tema del ejército. Todavía no me corre prisa esto. Nada. La taberna todavía nada. Aquí está. Comidas preparadas. La cantina. Los deliciosos platos preparados. Es que es una barbaridad, tío. Es que es una barbaridad esto. ¿Cómo voy yo de gente aquí? Un momento. Pip, pip, pip. 1200 en total de ciencia, eh. Vamos a poner esto a tope. Bien, 24. Sí, porque estábamos ya llegando a los 1200, vale. Luego, analización de cultivos. Optimización de cultivos. Nada, ahora mismo. Nada, nada, nada. Cervecería. Las panaderías. Eso también lo quiero hacer, pero claro, es que no puedo hacerlo todavía. A ver, esto me va a mejorar un poquito lo de... También, pero... Es carísimo, tío. Pero esto es lo que queremos hacer, la cantina. Esto sería ideal. Pero bueno, vale. Veremos un poco. Y esto está yendo al 79. No está mal. Vamos a bajar al 73, pero tampoco es el fin del mundo. Servicios. A ver cómo vamos. Pozos, vale. Bañeras no tenemos todavía nada de eso. Nada, no tenemos esto de puntos. Tenemos muy poquitas cosas, vamos. Lavabos. A lo mejor hay casi nada más peña a trabajar en los lavabos. El entorno. Bueno, esto me da igual. Religión, nada. Cementerios y criptas no tenemos nada. Si metemos el cementerio, que es barato además. Y educación no tenemos nada. Vamos a hacer el cementerio, ¿vale? Son 200 la pasta, pero... Vamos a hacer un cementerio. Además, es muy bonito el cementerio, cómo queda. ¿Dónde lo podemos poner? Pues a mejor de camino aquí a la cantera. Pero me encantaría saber cómo se hace el tema de las... Estas en diagonal, tío. Voy a pausar y ahora os lo cuento. Vale, ya me acuerdo de estar eligiendo en línea, tío. Siempre al final todo es más fácil de como yo... Lo tengo puesto en dos. No sé si ponerlo uno más. A ver, hasta aquí, a ver. Espérate. Sí, quizás es muy gordo. Yo creo que lo pondría uno más así. Y lo traemos hasta ahí. Vale, camino en diagonal. Vale, y ahora el cementerio, pues... Podríamos ponerlo por algún lugar de por aquí. No sé, a lo mejor por aquí sacamos un caminito y... Vamos a hacer el cementerio, que lo acabamos de desbloquear. Ciudadanía. Bueno, vale, seguid haciendo vuestras cosas más rápido. Queremos que traigan el hierro ya. Vale, a ver. Ciudadanía, higiene y comida. Tumbas. Cementerio. Es que la fosa común no es muy buena idea. Tumbas, árboles y flores. Vamos a hacerlo... Por aquí, ¿vale? Y vamos a hacerlo además grandecito, ¿eh? Puedes decir... Que el cementerio... Que el cementerio... Sea en forma de... Clipse. Vale. Vamos a poner... Tumbas, ahora veréis algo que... Porque lo... Estos son tumbas. Están al máximo. Cójamelo uno. Te vamos a poner... Aquí así. Aquí ahí. Y este te vamos a poner... Aquí, ¿vale? Luego, árboles. Vamos a poner... Un árbol aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Respeto tenemos 60%. Os vais dando cuenta, ¿no? Flores. Parte rentó el medio. De flores. Esto más chiquitito. Aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Perfecto. Ya lo tendríamos al 100%, ¿vale? Ahora lo que pasa que... No, decimos que sí. Vale. Y además, ahora... Voy a poner una valla alrededor. Porque yo lo valgo. Vallas de piedra. Vallas de piedra. Vale. Esta está aquí. Aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. No sé si lo vais viendo. Es un poco difícil... Verlo. Hasta aquí. Este sí. Este hasta aquí. Ahí estamos. Vale. Ay, mierda. Bueno. Vale. Solo tengo una entrada al cementerio. Venga, así. Vamos a dejarlo así. Y que me lo vayan haciendo. Y el cementerio también nos va a dar vidita. Y ahora aquí el camino sí que lo voy a hacer con pincel. Camino de tierra. Voy a ponerlo en vez de línea. Porque si me salen diagonales, me sale lo que sea. Pincel. Vamos a hacer más pequeño con la Q. Ahora está ahí. Este sí que lo tendrías que haber hecho más grande. Realmente. Línea. Vale. Ahora a trabajar todos, tíos. Vale. Ya tendríamos el cementerio up and running. ¿Me vais a comprar el maldito hierro, tío, de una vez? De verdad. Cortarás 25. Ya tenemos el dinero. Si no, no hay que esperar. Vale. Me acaban de quitar un mogollón de dinero. Yo entiendo que es. Porque me van a traer el hierro. Aquí. Verán aquí directamente. Hay tú no, ¿no? Y ahora vamos a hacer también la mina de hierro aquí. Y ya. Pues lo siguiente sería la fundición. Y ya esto marcharía, tíos. Ya esto marcharía. Vale. Ahí está. Van a tardarme bastante. Pero una vez hecho el cementerio, tíos. También va a haber un boost ahí de crecimiento importante. Ya tenemos un más uno aquí. Os dais cuenta. Vamos a esperar. Luego los metemos por piporrazo. Por cierto, ya no tenemos a nadie homeless. No tiene un hogar. Aquí no le han puesto la casa todavía. Hay que esperar. Ya la llenará. No os preocupéis que ya se llenará. Tenemos 24 jornaleros. Con lo cual todo va a ir mucho más rápido. Las pieles. Todo bien. No, 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 no. Yo creo que el hierro me lo han tenido que comprar. Que se han gastado 4 mil y muchos. Pero bueno. 142. Sí que ha bajado el precio de esto. Pero no veas. Prisioneros no tengo, claro. Y menos que vamos a tener. A ver, 750. Lo del comedor este. Así que... Ahí lo tenéis, gente. Con sus árboles. Sus parterres de flores. Ahí lo tenéis. Bien bonito queda. Guay, sí, sí. ¿Nuestro cementerio os gusta? ¿Os gusta? Venid y morid. Vale. Ah, 17. Eso quiere decir que ya me tendrán hecho este. Valiendo. Ahora me lo traerán. Bueno, viene de camino yo creo. Perfecto. Y vamos a ir poniendo, asignando ya la del hierro, tío. Vale. A ver. Aquí. Recursos. ¿Dónde está esto? Minas de minera. Ups. Esto ya me lo ponéis, por favor, así. Tenemos que dejar hueco... Grande para el almacén. Lo vamos a dejar hasta aquí. Almacenamiento. Te queremos a tope. Vale. Y ahora lo otro. Los auxiliares es lo que me van a cobrar una pasta en hierro. 69% con 14, ¿eh? Madre mía. Es que me quedan 19. Si lo quiero terminar rápido es esto y luego lo vamos ampliando. Hacemos que V. Oqui doqui. Poco a poco. Es que la ropa, claro. Está diciendo yo, ¿por qué no me termina lo de la ropa tal? Es que esto va a llevar trabajo por un tubo, pero bueno. Tiene carbón, construcción. Y ahora, claro, también tenemos que montar el foundry. Todo bien, todo bien, todo bien. Hay 19 aquí que quieren entrar. Esto va a ser un poco burrada. ¿Les dejo entrar o qué? Venga, vamos a dejarles entrar. Autorizar. Boom. Pero lo voy a ir haciendo yo a mano, ¿eh? 119. Ahora de repente van a haber un montonazo de nuevo nivel desbloqueado. Un montonazo de homeless y tal. Ahora después asignamos casas, pero bueno. Se ha otorgado un nuevo nivel a tu nombre. Líder. Ahora soy un líder. Con más personas que te siguen, ahora se refieren a ti como su líder. Es mejor entrenar a una fuerza de combate o, si no, bandidos y traficantes verán tu debilidad. Un noble poderoso, el primero de muchos, se une a tu casa para supervisar los asuntos que consideres dignos. Tenemos el primer noble, ¿vale? Bonificadores, 0-0-5 de felicidad. No es mucho, pero bueno, algo es. Y hemos desbloqueado los campos de entrenamiento y los rangos de arco. Así es que ni tan mal, ¿eh? Ya podemos hacer arqueros. Ahora mismo... Tenemos que terminar lo del hierro, no me puedo poner en eso. Esto lo tenemos parado, no voy a atraer a más gente por ahora. Y esto hay que esperar, hay que esperar. Esto va a ser mucho, mucho trabajo. Que venga. ¿Y no me dice que tengo homeless? ¿En serio? Que ahora somos tantísimos y... Tantas casas vacías habían. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Déjame mirar aquí el cementerio. ¿Habéis visto? Ya ha sido poner el cementerio y querer venir mucha más gente. Bueno. De pultureros, vamos a bajarlo a uno ahora mismo. Hay 24 huecos aquí, para muertos. Esa sí. Esto también, si queremos vender ropa, que estaría muy guapo. O decirles que usen ropa, que también estaría muy bien. Claro, está... A lo mejor tendría que poner algo aquí para mejorarles las cosas de la guerra y tal. Aunque no hay mucho. O sea, realmente es que yo ya puedo construir los training grounds. ¿Sabes lo que te digo? Y empezar a entrenar gente. Porque tampoco somos tantos. Es que voy a poder entrenar a 10 tíos. Somos 39 libres. Yo entrenaría... Mira, esos que me acaban de terminar la mina, ¿no? Correcto. 19, que vienen todos para acá. Pues a por carbón, como si no hubiera un mañana, ¿vale? Igual son un montón. Simplemente habrá que ampliar esto hasta aquí. Vale, pues ya están todos ahí. Dale que te pego. Si ponemos la animación normal, ¿vale? Pues ahí le veis trabajando a esta peña. Vale, yo creo que ya puedo decir aquí que... Depósitos fuera. Lo veáis. A minar. A minar. Y vosotros, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Qué falta aquí? Que me lo hagáis. Pero vamos, que... Tenemos 19 personas para hacerlo. 7 más quieren venir. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vale, si tenemos 4 homeless... Tenemos que hacer más casitas, tío. Me gustaría... No sé si merece la pena poner casas por aquí cerca de esta gente, tío. Lo mismo. A lo mejor esto sí que merece la pena ponerlas por aquí, ¿eh? Y tirar caminos hacia allá y tal. No lo sé. No lo sé. Tenemos que tirar caminos hasta aquí. Ya estamos produciendo carbón, que eso está de puta madre. Necesitamos producir hierro. Ya lo podemos fundir. Tendríamos los lingotes. Con eso ya esto lo dejaríamos. Para importar arcilla, empezar con la alfarería. Saco, Paco. Y yo creo que deberíamos de empezar a vender otras cosas. No sé si ropa empezamos a tener excedentes, ¿sabes? Aquí sí. Aquí teníamos la eficacia al... Al no sé cuánto. Al no me acuerdo. Pero estaba por debajo del 100. Esto se puede ampliar. Y ya lo tendríamos terminado. Te voy a decir una cosa, tíos. Me apetece empezar a hacer murallas. Sinceramente. Que mola mucho, mucho. Lo de las murallas. Mola mucho, mucho. Así es que... Lo veremos dentro de poco. Lo veremos dentro de poco. Un besito para todos. Me ha dado placer. Este juego es un puñetero vicio. Y ya para el siguiente hay que empezar a pensar muy en serio el tema de... El tema del ejército, ¿eh? Porque cuando menos te lo esperes, pues salen y vienen y te pegan... El ostión. Bueno, en cualquier momento por aquí aparecerá un grupito que será... No muy amigable, ¿sabes? O sea, es que... Hay que tener cuidado, tíos. Hay que tener cuidado. Oh, boy. Qué juegazo, tío. Ah, pero bueno, todos estamos como estamos. Aquí hay mucha peña. Mucha peña. ¿Cómo seríamos estos en teoría? Es que no estoy yo muy seguro, pero... Bueno, gente. Un besito para todos. Mira, aquí están... Caravanas. Vínculos. Oh, boy. Esto hay que estudiarlo bien, ¿eh? Aquí hay mucho que aprender todavía. Gente, un besito para todos. Cuidaros. Y hasta la próxima. Bye, bye, bye. Bye. Siempre jugando. Siempre en gluten. Con el esto. Con el esto. No quiero crecer. No quiero crecer. Sí. Yo creo que es muy.*